Bueno, vamos a tomar cuatro palos de MDF, cuatro palitos de MDF, mirenlos, de que midan 34 centímetros de largo y más o menos 1.5 de grosor, 1.5 de grosor y de largo 34, los cuatro palitos van a medir 34, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarlos uno encima del otro, los dos de los lados y sobre el inferior y el superior con colbón madera, ese lo compran en las ferreterías, donde venden todas las herramientas, todo lo que es de tallero. Colbón madera, no se les olvide, tiene que ser colbón madera para que se seque rápido. ¿Qué van a hacer? Van a hacer cortar también siete palitos o tablitas de MDF también, de tres centímetros de ancho por 38 de largo, 38 y dos centímetros, dos centímetros de acá a acá, 38 de acá a acá. Recuerden que como estos miden 34, nuestro marco nos va a quedar midiendo, un cuadrado de 34 centímetros en cada lado, entonces nos van a sobrar, como los palitos miden 38, nos van a sobrar dos centímetros a este lado y dos a este. Ahora, ¿cómo vamos a marcar este palo para que nos quede parejos los espacios, para que nos queden espacios iguales entre uno y uno? Lo que vamos a hacer es que vamos a ver, el palo mide 34 centímetros, los palitos miden 3 y son 7, entonces 7 por 3, 21. Ya sabemos que los palitos miden 21 centímetros, las tablitas que van encima, y que la base mide 34. A los 34 le restamos los 21, ya sabemos que nos quedan 13 centímetros. Esos 13 centímetros, al nosotros acomodar los palos bien distribuidos, nos vamos a dar cuenta que como uno y el superior y el inferior van al borde, entonces no nos van a quedar 7 espacios, nos quedan 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a dividir los 13 centímetros en 6 espacios. Ahí nos va a dar 2.1 centímetros o 2 centímetros, algo así. Ustedes hacen la división. Ah, espérate, 2.16 nos da, o sea que ustedes marcan 2.1. Hacen la línea, marcan primero los 3, luego 2.1, luego otros 3, luego para que así cuando vamos a pegar las tablitas nos queden bien parejas. Lo otro que vamos a hacer es que a los palitos de encima, a las tablitas de encima, les vamos a marcar 2 acá y 2 acá, que son los que nos sobran para que al acomodarlas, cuando las vayamos a pegar, nos quede bien derechita. Y nos va a quedar sobrando más para un lado que para el otro y así nos quede bien pareja nuestra estructura de el reloj artesanal. Aquí ya he pegado unas cuantas. Aquí ya le unté colbón a estas, más o menos se secaron en una media hora, a lo que es el marco. Luego empecé, he pegado estas dos, las más o menos no, creo que se secan menos porque unté el colbón hace como 10 minutos o 15 y ya están secas. Y voy a proseguir. Les muestro cómo le unto el colbón. Un poquito de colbón. Con el dedo lo esparzo o si quieren con un pincel, si no les gusta empabonarse, pero a mí me da igual. Con el dedo esparzo el colbón. Ay, pero miren este gato. Gato, ¿por qué serán tan curiosos? Que no lo pueden ver haciendo a uno algo. Tienen que estar llamando la atención. Bueno, lo mismo hacemos con la tablita. La tablita la ubicamos, ahí ya tenemos las líneas marcadas. Está marcada en el marco y está marcada acá. Entonces, miren, emparejamos bien y emparejamos al otro lado. Ah, pero también debemos untarle un poco, pero vean este gato. También debemos untarle un poco por detrás a la tablita. Demen un segundo. Lo hago. Con gato incluido, ya. Bueno. Ya más o menos con esto. La acomodamos, como les dije. Y así sucesivamente hacemos con cada una de ellas. Miren, emparejan las líneas. Acá, eso ya está en el borde. No, pero contigo sí como que no me va a quedar parejo nunca. Acá. Tratamos de equilibrar los dos lados. Que aquí es hablando más o menos lo mismo. No, gato. Gato, váyase. Así como hicimos con esas, vamos a hacer. Dejamos un espacio de 2 o 2.1, según cómo cortemos el tamaño del marco. Si quieren lo hacen más pequeño. Pero pues ya a ustedes les tocaría ponerse a botar escape, como se dice acá en Colombia, de cuál es la cifra, cómo hacen la división. Todavía en lo mismo, la misma operación, pero pues con otra cifra. Bueno, entonces, 2.1, los tres, y aquí pegamos la tablita, acá untamos el colbón, dejamos el espacio y así hacemos hasta llegar al final. La estrella de la casa. Bueno, luego de que hemos pegado todas las tablas, así nos tiene que quedar nuestro reloj. Ya están bien pegadas con colbón. Ahorita lo que vamos a hacer es que las vamos a asegurar con estas puntillitas. Son unas puntillas muy pequeñas. sin cabecita. Entonces las vamos a pegar como en el medio. Hasta que la cabecita quede bien escondida en la maderita. En cada uno de los laditos de las tablas superiores, en toda la mitadcita. Vamos a pegar de a puntilla. Bueno, acá podemos ver, después de pegarle las puntillitas, cómo queda la cabecita. Como son sin cabeza, ellas meten bien. Y queda plana la superficie. Algo que les quiero decir, que me pasó a mí aquí en la casa, es que no tenía puntillas bien corticas. Estas son más larguitas de lo que yo necesitaba. Pero como este reloj va a ser para mí, por detrás donde se salió la puntica, simplemente le voy a aplicar unas gotas de silicona. Para que vean que no soy morronga y que aquí en la casa también cometo errores. Miren cómo se me han salido las punticas de la puntilla. Pero igual como está en la parte de atrás y no se ve, a mí no me afecta. Pero lo ideal, si lo hacen para vender o así, es que compren una puntilla más gorda. Que llegue, perdón, más corta. También por detrás le pegan al marquito para asegurarlo. Una acá por detrás. En los cuatro lados. Y ahorita sí, así nos quedó ya armado. Con todas nuestras puntillas. Como es el reloj de una maquinaria en la mitad, he recortado un cuadro. Ya se los muestro. Este cuadrito. Y como la maquinaria es cuadradita, pues obvio que no quiero que se vea. Entonces, este cuadrito, como son siete palitos, el de la mitad es el que lleva el número tres y el nueve. En ese de la mitad, bien centrado, es que vamos a poner este cuadrito, pero por la parte de atrás. Vamos a medir bien la mitad del cuadrito. Con un signo más. Mitad horizontal. Ubicamos el punto de la mitad. Igual acá. Uno, dos, tres, cuatro. Se dejan tres para un lado, tres para el otro. Y en el cuarto es donde vamos a pegar el cuadrito. O sea, que aquí también vamos a marcar la mitad. Y en los dos de acá, para tener unas líneas para guiarnos, para que cuando lo pongamos en la mitad, todas las líneas empate y nos quede bien derecho. Lo vamos a pegar con colbón, pintándole acá en la mitad. Igual en la mitad va a llevar una perforación. Y no necesita puntilla porque ahí entra la maquinaria y la maquinaria atornilla por delante. Eso lo hace. Solo necesitamos ubicarlo bien en la mitad y pegarlo con colbón. Madera. Colbón madera, pegante para madera. Bueno. Ay, quería mostrarles este gato. Ay, no. Es que mira lo cansón. Vino y se me metió en el tarro de las puntillas. Y ya juro que cabe ahí, vea. ¿Ah? ¿Usted por qué es así tan metido? Usted no cabía ahí. Mire, mire. Usted no cabía ahí, gatito. Deje de ser tan curioso. Bueno. Les muestro. Ya pinté la parte de atrás de blanco. Esta es la parte de atrás. Un pincelito de cerdita. Esta es una cerda muy suave. Creo que es pelo de Marta, algo así. Bueno. Entonces, pintan primero la parte de atrás para que cuando pintemos la de adelante, pues apoyemos sobre la de atrás. Entonces, si se ensucia de algún modo, pues no sea la de adelante que la principal. De última, vamos a pintar la parte del frente. Esta es la parte del frente. Miren el reloj. Entonces, pintamos la de atrás, dejamos secar y luego proseguimos a darle unas dos o tres capas a la de adelante. Eso sí, dejando secar entre capa y capa porque si no se les va a volver una melcocha. Entonces, voy a pintar la parte del frente y de ahí seguiremos ya con el de copas. Bueno, a partir de este momento voy a grabar la narración, puesto que me censuraron el video por una música de fondo. Entonces, puede que a veces no se vea como muy acorde con el video. Entonces, lo que vamos a aplicar ahora es una técnica de copas, que es pegar servilletas sobre madera o sobre cualquier superficie con cola blanca o con algún pegante especial para ello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una servilleta que nos guste, las venden en las casas de manualidades o artesanales, donde venden todos esos insumos para las manualidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la servilleta sobre el reloj. Si nos sobra espacio, no importa, le pegamos en la parte que nos alcance. Entonces, vamos a medir el ancho de las tablas y ese mismo ancho lo vamos a medir en la servilleta y vamos a cortar tiras del mismo tamaño de las tablas. La cantidad que necesitamos, o sea, hacemos la división sobre la servilleta y cortamos la cantidad de las tiras y vamos a ubicarlas. Ellas se pegan de la siguiente manera. Mira, como la servilleta trae un doblez por la mitad, ese doblez debe coincidir con la mitad del reloj. Entonces, medimos el reloj, marcamos con lápiz sobre la mitad y de esa mitad hacia los lados vamos a extender la servilleta pegándola, como les dije, con cola o con un pegante especial. Entonces, así es que vamos a pegar esa servilleta. Se ubica en la mitad, se unta el pegante, se ubica en la mitad y con la brocha la vamos a extender hacia los lados. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Ahorita les muestro cómo se pega. En este momentico lo que sigue es que tenemos que retirarle un papelito que trae la servilleta por detrás. Ella trae dos o tres capas de un papel blanco y ese papel se lo debemos retirar hasta que quede... Hay una capita que parece que no la tuviera, pero no. Después del primero hay una segunda capa que trae de papel blanco. Hay que retirarlos todos. Debe quedar la servilleta prácticamente transparentosa para que nos quede bonito el proyecto. Miren, acá la estamos retirando. Ahí pueden ver en el video, es un poquito dispendioso, pero bueno. Pero a la final se hace, miren. Miren cómo va. ¿Sí ven? Creo que esa ya es la última capa, sí. Ya miren cómo queda, queda prácticamente que transparente. Vamos a ver si tiene otra o no. No, no lo recuerdo porque el video lo hice de hace tiempo y apenas vine a grabar la narración. A ver. Creo que ahí ya la retiramos toda. Bueno, después de que hemos retirado la servilleta, vamos a hacer... Vamos a pegarla con cola blanca, que es lo más fácil, es lo que tenemos más al alcance de la mano. Pero yo uso un producto que lo venden en los almacenes de pinturas para paredes y para casas. Eso se llama Acronal. Acronal al 30% es el que yo uso. Eso lo usan como para impermeabilizar paredes, imprimar paredes. Bueno, no sé para qué lo utilizarán, pero un día lo vi. Le pregunté a la muchacha en la esta de pinturas que había parecido así transparente. Y me mostró eso, lo ensayé y me gustó. Esto siempre me ha servido para el decopage. Entonces, ¿qué hago? Mitad de este producto y mitad de agua. O sea, una de agua por una del producto. O sea, es decir, si pongo dos cucharadas de la Acronal, pongo dos cucharadas de agua. Lo revuelvo muy bien. Y con la brocha empiezo a aplicar sobre el reloj, ubico la servilleta y luego empiezo con un plástico a extender la servilleta. Esperemos que lleguemos al punto en que muestro esto. Bueno, aquí lo que veo es que primero, sí, obviamente, antes de pegar la servilleta, para que no nos va a quedar como grueso o feo, una lijadita con una lija muy fina. Con una lija muy finita le vamos a pegar una lijadita por toda parte, suavemente, no tampoco de un modo que vayamos a retirar la pintura, sino que muy suavemente lo vamos lijando todo. Todo, hasta que nos quede bien, bien parejito, bien pulido, bien fino. Puesto que la pintura a veces, como es pintura, es vinilo para paredes, a veces queda un poco gruesa. Entonces, es bueno lo de la lijada. Igual si no lo hacen tampoco es que se le vaya a ver feo el proyecto, pero pues son como detallitos ahí que lo mejoran un poco. Bueno, esperemos a ver qué sigue. Bien, ahí lo estoy limpiando. Ahí les muestro cómo hay que ubicar la servilleta. Ya voy a proceder a pegarla. Lo que les digo, ya preparé una parte de acronal por una parte de agua. Si fuera con cola, creo que sería igual o un poquitico menos de agua para la cola. Para la cola ha de ser dos de cola por una de agua porque, no sé, este porque es un producto fuerte y rinde mucho. Se lo recomiendo. Se llama acronal y me queda muy bonito el decopage. Me queda brillante. Me queda muy bonito y muy fino. Lo puedo limpiar y todo. Bueno, ahí les muestro. Ya hemos marcado las mitades de nuestro reloj horizontalmente, de lado a lado de cada tablita. Entonces, se aplica el acronal, de mitad hacia el extremo, en un lado primero. Eso. Suavemente, no muy, ni muy empapado, ni tampoco muy, muy racito, pues, que nos quede todo, tampoco tacañar mucho, no. O sea, que sea algo moderado. Que quede bien cubierto. Bueno, ubicamos esa mitad. Primero la mitad. Es que es más fácil así. Si lo hacemos de una punta a la otra, llega la otra punta torcida. Entonces, primero la mitad. Vamos ubicando que quede derechito, suavemente. Eso. Luego, con un pedazo de bolsa o de plástico, lo ponemos sobre la servilleta. Eso. Y vamos extendiendo con un trapito. La servilleta nos ayuda a que deslice más fácil. De nuevo mi gato encima. Bueno, la servilleta nos ayuda a que deslice más fácil. Entonces, nos quede plano a sacar las burbujas de aire, mejor dicho. Entonces, ahí vemos, es muy fácil. Yo nunca en mi vida estudié para hacer decopazo. Nunca en mi vida. Les cuento, es por ahí la cuarta o quinta vez que lo hago. Desde un principio miré en internet, ensayé, me gustó, me pareció re fácil y es desestresante. Es algo muy chévere de hacer. Procedemos a hacer lo mismo con la otra mitad. Lo mismo, aplicamos en la cronal o la cola con agua. Extendemos, midiendo. Antes de apoyar, primero la extendemos como separadita, que esté derecha. Y luego ahí sí apoyamos. Volvemos a poner el plástico. Y sacamos burbujas de aire y aplanamos. Que nos quede sin arrugas, sin burbujas. Es muy fácil. Bueno. Ahí vemos, se hace con mucha curia, mucha delicadeza, pero a la vez es un proceso rápido. Vamos a hacer lo mismo con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Con todas. Ubicamos la mitad. Eso. Aplicamos, aplicamos el acronal, ponemos la servilleta de mitad hacia un lado. Luego ponemos el plástico, sacamos burbujas de aire, todo hasta llegar a la parte de arriba. Entonces, acá ya podemos ver cómo ha quedado. Hice lo mismo que hice con la primera en todas. Es muy fácil. Y esa parte del centro, que es donde va pegada la maquinaria del reloj, con mucha curia, recorté los pedacitos, los retangulitos y le unté la cronal y los metí ahí. También le puse el plástico y por las esquinitas aplané. Es fácil, es solo cortar dos retángulos y meterlos ahí en ese huequito de la mitad. Bueno, nos han quedado todas estas partes a los lados blancas. Entonces, he cortado tiritas que me han sobrado para hacer como un diseño. Entonces, las he pegado ahí en esos extremos blancos, pues para que no me quedara como tanta parte blanca, sino solo esa rayita ahí, como les digo, para que me quedara como un diseño bonito. La misma técnica, untamos el pegante. Ubicamos, obviamente que los cuadritos ya los tengo previamente cortados y medidos, mido de qué ancho iba a pegar los cuadritos, los retangulitos y los pego con mucha curia. Con mucho cuidado, pero es más fácil por lo pequeños. Para todo utilizamos el plástico para sacar las burbujas. Ok, miren lo fácil. Y con esto nos queda un diseño muy lindo en el reloj. Se ve como más elaborado, más trabajado, puesto que no es la servilleta ahí lisa, sino que he dejado esa parte blanca para hacerle otra decoración. Ya uno alza el plástico, mira, si le quedaron burbujas vuelve y lo pone, etcétera, etcétera. Como pueden ver, miren cómo queda el lindo ya forrado. Pueden utilizar servilletas de lo que quieran, de flores, de animales, de arabescos, de vintage. Bueno, mejor dicho, hay infinidad de motivos. Miren esta, esta es oriental, la tengo para hacerme otro reloj. O me gusta hacer unos jarrones que luego se los subo. También el tutorial, unos jarrones que son así con decopage, quedan divinos. Se hacen con tubos de cartón o tubos de PVC. Bueno, aquí que, vamos a ver qué sigue acá. Ya está todo pegado. Ah, ya, le he dado una capa por encima con el mismo pegante. Con el mismo pegante de la cronal o la cola. Se le da una capa, la misma preparación, una parte de la cronal por una de agua y la cola, por ahí dos de cola por una de agua. Entonces, ¿qué hago? Después que ya esté seco, le voy a dar una mano de estos pegantes, de cualquiera de los dos, por encima. Para proteger la servilleta y que nos quede como impermeabilizada y se pueda limpiar. Lo debemos hacer con un pincel de cerda muy fina. No podemos utilizar pinceles chinos, de cerda tosca, porque nos puede dañar la servilleta. Entonces, debe ser un pincel de cerdita muy fina, muy suave, además para que el trajo nos quede pulido. Bien, lo dejamos secar, miren, ahí ya le hemos dado las capas a todo. Y lo he decorado en las partes blancas con unas piedras adhesivas. Estas piedras ya traen el adhesivo, vienen sobre un papelito, uno las despega y luego las pega sobre el reloj. Y es muy fácil. Para la maquinaria hice un orificio en el medio, en el medio del cuadro. Y con una lima le fui dando como espiral, espiral hasta abrir el orificio del tamaño, una lima metálica, del tamaño de la maquinaria. Vamos ensayando a que si le falta un poquito, entonces vuelvo con la lima y le doy, la giro, le giro como es MDF, muy suave y ella va abriendo. Entonces, hasta que nos quepa la maquinaria. La maquinaria trae unos tornillos, ella sola te va diciendo como poner el minutero, el segundero y el de las horas. ¿Por qué? Porque ellos no caben en diferentes órdenes. O sea, ellos, mejor dicho, tú los vas insertando en el tornillo y ellos traen el tamaño, como él trae diferentes grosores, el tornillo, él va insertando según el que va, el orden que va. Entonces, es muy fácil. La misma maquinaria les va diciendo, igual ustedes miran antes de desarmarla como viene. Y de último, primero va el de las horas, luego los segundos y luego el de los minutos y luego el de los segundos. Listo, lo sellamos bien. He comprado estos números, también en las casas de manualidades. Son dorados, estos no me han gustado mucho porque no resaltan mucho. Ojalá consigan uno de un color más vivo para que resalten en este reloj. Ojalá rojo que le haga juego en el segundero. O un plateado que le resalta más ya que estos fondos son amarillos. O si no, los podemos pintar. Si no conseguimos, los compramos y los pintamos. En este caso ya los puse dorados, pues ya me dio pereza, ya tenía todo listo. Entonces, los vamos pegando. Ellos ya traen el adhesivo también. Ellos solo les despegar los de ahí e ir los pegando. Yo no los pegué en cuadrados, los fui pegando en forma redonda. O sea, el 6 en la mitad, el 7 más corrido para un lado, el 8 ya más corrido para un lado, el 9 sí ya viene en el centro, en el lateral y así sucesivamente. O sea, vamos calculando que nos vaya formando como un círculo la forma de los números. Mírenlo cómo ha quedado. Lo que les digo, los números no se ven mucho por lo que son dorados. Pero miren cómo queda el reloj. Si ven el brillo que da ese acronal, a mí me encanta ese acronal. Es súper para traer y rinde mucho. Lo tengo hace más o menos unos 3 años y no se me acaba después de que esté bien selladito. Porque solo con una cucharada tienes para hacer resto de decopage. Bueno, miren cómo queda hermoso ya listo. Y es algo que todo el mundo que vaya a sus casas, uy, qué hermosura, ¿dónde lo compraste? Y pueden alardear que lo hicieron ustedes mismos. Miren, ahí tiene para acomodar la hora. Ustedes lo ubican en la hora que están. Tiene su pila. Mírenlo cómo se ve ya colgado. Es precioso, me ha encantado este proyecto y me ha encantado compartirlo con ustedes. Espero que les guste. Espero que tengan mucho tiempo para enseñarles muchos más tutoriales. Nos vemos en una próxima ocasión.